Queridos amigos, hoy nos encontramos en mi casa porque vamos a comenzar a guardar las maletas y quería mostrarles el proceso tanto lo que llevamos como el proceso de guardado en los baúles de la TRK Entonces, ¿qué llevamos para acampar nosotros? En nuestro caso tenemos acá la carpa, el inflador, la extensión, una lámpara por si acaso sucede algo peligroso las colchones inflables, dos almohaditas que compramos recién, la cobija por si acaso hace frío cosas que vamos a llevar para comer, mis herramientas de grabar aquí siempre llevo todo lo que es el drone, la cámara, los micrófonos, todo lo que es ropa sencillamente llevamos lo esencial En cuanto a herramientas, yo siempre trato de llevar por lo menos un antiespiche está lo que sería el inflador automático, algunas herramientas pero siempre es recomendable llevar por lo menos un kit de herramientas un kit para salvarte de un espiche y llevarse algunas pastillitas a la cabeza, te gripas o lo que sea Muy bien, y mientras guardamos todo esto a la velocidad de la luz es momento de apoyar a este servidor dale like, suscríbete y déjame un lindo comentario Bueno, ya está todo listo, lo único que faltó es Ferroqui, pero él no se va a ir lo otro que no sé cómo hacer es guardar esa olla ya estamos casi todos, nos falta montar esto y cambiarnos el rock ¡Por el poder de la luna! ¡Transformación! Y aparecimos acá pues Bueno, y aquí estamos con Motolatinos vamos a lanzar nuestra primera ruta el vicepresidente Buenas tardes chicos Nuestra primera ruta, punto Y el raga Yo que soy desgraciado Yo soy el man que fiscaliza a la gente que se va a portar mal y bien acá en el club Y tenemos a Lucía que también nos va a acompañar en la ruta que es tesorería y también está Ede que forma parte del equipo de tesorería Y así quedó Manzanita toda elegante con su olla papá Bueno, les cuento que estamos en la Shell de la Ciudadela pero una cosa anecdótica es que vinimos con una olla enorme para hacer un sancocho Horrible, no lo hagan Y otra cosa es que acá adentro hay un budare también para hacer arepas Entonces son muchos implementos para un día Muy hermosos pero cuando ves la olla al lado es como ¡Nah! 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 ahí tenemos a la familia a Raga ¿Qué pega en la cara? al Juancho una bandera que le regaló todo la familia motolatino Un sueño llamado Ushuaia que se va a dar una vuelta por Brasil Está caliente cosas que pasan en el camino ¡Uy! sí se salió ¡Ah! no no! pero así está fácil Estamos vendiendo una Benelli 300 ¡Nah! 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 Por eso es que yo digo como cuando sale a la ruta tiene que ir a sus herramientas mire el señor ahí te acento porque se le cayó el tubo escape estamos aquí reparando estamos ayudando a reparar y hacerle compañía y además que el Jordan llegó tarde entonces a lo mejor es una señal del destino para que lo esperemos acá lo importante es que ahí estamos dándole una mano y ya está a punto de montar su tubo escape y con eso estaríamos estamos allá ¿Qué pasó? ¿Nos robaron? ¡Nah! 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 aquí tenemos a Tarzán Tarzún si no el Tarzán colombiano ¿Pero por qué viniste a yo el señor sin camisa? porque trape una banda parece no me voy a yo parezco una pileta mira pero eso es como las películas que le pagan por salir sin camisa claro en cada tanta escena le pagan a Raga para salir sin camisa ahora que baje la panza si me acercan chero yo empezaba a salir por ahí desnudo y la cosa ya en serio que se me dañó algo de la motica se emociona no en el pato hay excusa ¿verdad? me quedé sin conatica si sin conatica si nada pues a la vemos después mira que lo estoy haciendo porque me dice manzanita pero en las nueve semanas pesa poco se ha bajado muchas personas estamos preocupadas por el destino pero si algo nos ha enseñado la filosofía del motero es que el camino en sí es la recompensa y el destino es solo un punto de descanso de la aventura o por lo menos eso es lo que nosotros creíamos cierto no lo habíamos comentado nosotros vamos a acampar embragado así que esta aventura está solo empezando cabe acotar que es la segunda vez que acampamos y esta fue nuestra segunda experiencia buen día intento número 2 de pasar una noche en carpas estaba un poco más preparado esta vez teníamos referente para zancudos teníamos colchón inflable no estaba haciendo tanto frío porque estamos entrando en la primavera complicado dormir en carpas yo literalmente creo que he dormido nuevamente 3 horas me paré como a las 5 de la mañana sonido de los animales que obviamente cuando amanecen se empiezan a gritar como locos más que nada carpas a pesar de que seamos repelentes igual se metieron algunos acubos obviamente y nos empezarán a picar durante la noche y bueno y así es el amanecer así se ve el amanecer miren como se pegan los mosquitos pero bueno ahí están todas las comotas en la parte de afuera así que la verdad para todos aquellos que quieren hacer esta aventura de dormir en carpas bérmoles en verdad no es una cosa que no puedo decir que es reparador cabe acotar que la realidad es si te gusta la naturaleza si te gusta amanecer con el sol y con la puesta de la carpa y salir y apreciar un paisaje único y solo para ti esto de acampar es lo tuyo si te gusta desayunar y dormir bien en una cama pues vete a un hotel mi querido amigo bueno estamos haciendo la entrega de lo que sería la estampa o el escudo de armas de motolatinos desde épocas inmemoriales las grandes casas han tenido un escudo que los representa tanto en la guerra y brinda honor así que el día de hoy hacemos honor y les damos el escudo de armas de motolatinos señores el almuerzo oh wow una sopita para cambiar cada grupo de moteros tiene cosas diferentes y en mi caso mi familia decidió hacer una sopa y con gusto nos la vamos a comer entonces bueno nos vemos en el siguiente video y y y y y